Muy buenas tardes chicos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Bizancio tras un par de días que la hemos dejado en barbecillo, digo así, la gente tiene un poco de tiempo de ponerse al día a los que no la podéis seguir en plan todos los días, que entiendo que es un poco desafiante porque, coño, es un capítulo de en torno de una hora cada día, es un poco duro y eso, entonces, bueno, vamos a echar un vistacillo a los comentarios que creo que hay un comentario bastante dominante y claro, bueno, colocar más fortalezas y mejoras las que tienes, es una opción desde luego voy a hablar medio sin saber, pero el 90% de los que ven la serie quieren ver ese imperio romano saludos, Traxium me caes muy bien, muchas gracias Santi, tío a ver, no os lo puedo prometer, pero a partir de hoy chicos todos los títulos de los capítulos van a venir en latín lo queremos, lo quiero tal aunque en realidad somos el imperio, el imperio bizantino es el imperio romano aquí tiene razón Fernando, tío, en plan, el imperio bizantino no deja de ser el sucesor bueno, es que en realidad ni siquiera el sucesor o sea, el imperio bizantino sería siendo el imperio romano bizantino es un nombre que creo que lo pusieron la gente en occidente y tal pero, que era el imperio romano, vale bueno, el mensaje de Jonathan que era de audio sería genial que continuaras la campaña, esto es súper entretenida, así de tranquilo que la continuamos ¿Has pensado el logro de hacer el logro de estos que decía manteniendo ideas y misiones bizantinas? pues no tengo ni zorra, igual esto se podría hacer con alguna chiseada liberando Valencia o algo así están pasando cosas muy raras lo dice el del imperio bizantino en el siglo XVII con las coronas de Francia y Moscovia la dedicación a la sartén con la frase que cortó hubo una campaña, por cierto, en que dificultad sueles jugar normalmente creo que esté en estándar en plan, la dificultad no la toco, la verdad parece un poco random que el darle más dificultad al juego sea chetar a la illa si no me equivoco, tú puedes ver el árbol de misiones que tiene sus súbitos si puedes hacerlo, vikingo, mira, te explico cómo te vienes a las misiones te vienes a las misiones de aquí abajo hay iconitos para hacer clic en tus vasallos y ver qué misiones tienen, ¿vale? si lo quieres mirar a ver, vikingo, se monto la de Dios hola, buena partida, puedes hacer una visión global del mundo voy, voy Juan además esto me lo pedís bastante vale, en plan ah, unos mamelucos muy tochos supongo esta partida, creo que es lo más destacable una Dinamarca muy tocha América bueno, más o menos han entrado los europeos en América Kill War super tocha Yutia muy tocha me parece que no ha petado y estamos cerca de 1700 también, o sea que cosas curiosas en cualquier caso, ¿no? y bueno, a nivel de religión si lo queréis ir viendo vale mira, además aquí Darkario nos pide el mapa religioso y que le quitemos provincias a Agustín en la frontera, ¿no? ¿por qué pidías las islas en la paz general? como tenías España, podría ser la pido en paz aparte no me gusta en general dar paz a esa parte por territorio por dos razones en primera es por la cantidad de poder diplomático que te gastas en segundo lugar la segunda razón es que sería mucha expansión agresiva si pedía más cosas y no quería ¿vale? para evitar que Austria conquiste Bulgaria intenta advertirles y que no gasten relación diplomática ¿vale? recuerdo que podías heredar el país con el que tienes UP pero la verdad que si nunca tenía UP es verdad, antes se heredaban los países, ¿no? cuando pasaba mucho tiempo como que podías heredar directamente los países me expresé mal lo que dije de las unidades bizantinas porque Parox sacó un parcha especial creo que por Imperator Rome como un Imperator Pak donde cambiaban las imágenes de las unidades por unas más bizantinas que estaban muy bien eh, sí, pero no sé si las tengo puestas en principio yo el DRC se lo tengo también pero bueno en esta partida no hay digamos un botón para interactuar con el Papa eh, somos ortodoxos no somos católicos traumatizado ve chetando a Francia todo el árbol de misiones es una política de expansión agresiva ¿te gustaría jugar con una nación americana? sí, 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 sin duda aunque hemos jugado con una nación americana hace poco con METERRAGUS y Venecia y aquí digo que me llama Kai bueno, Kai no soy Kai de momento, chicos Kai está con sus cositas de Warhammer, ¿no? vamos a decirlo así vale, voy a dejar por aquí estas tropas vale, entonces chicos el objetivo de hoy me gustaría un poco entrar ya en Jerusalén a ver si podemos vale además por poder ir Podemos, ¿no? o sea no hay como ningún problema vamos a mandar las tropas para Egipto vamos a mandar las tropas para Egipto y vamos a intentar hacernos como Jerusalén, chicos tenemos ya las maravillas de la Alicarnas o Hechas y la del Pártenon Hechas podríamos hacer la de Constantinopla hostia, usted en coalición pues 100% yo creo que tenemos que atacar al Mameluco antes de que termine la guerra porque el Mameluco es muy probable que se meta en coalición así que voy a ir atacándole vamos a llamar a Georgia también y el objetivo va a ser tomar al Quds que al Quds, chicos es Jerusalén, ¿vale? y nos viene bastante bien voy a llamar a Georgia un poco por los loles la verdad y digo, prefiero atacar cuanto antes ¿vale? y diréis, ¿por qué prefieres atacar cuanto antes? pues por lo que os digo, ¿vale? en plan coaliciones problemas nos cuesta bastante poco dinero mejorar los barcos vale, voy a hacer una cosa voy a poner estos aquí voy a mover aquí la flota y vamos a trasladarlos en la flota además, mira podemos pillar aquí la flota Mameluca creo, sí y estos son barcos de transporte vale, está bien que se metan ya hemos integrado a Trevisonda perfectísimo vale, pues o nos faltaría el Zurum tío, a ver cómo bueno, y el Zykan a ver cómo conseguimos el Zurum tío no sé cómo coño vamos a conseguir el Zurum sinceramente deberíamos intentar también eso, advertir a Bulgaria o algo aunque estas provincias que nos faltan aquí nos las vamos a llevar sí o sí porque aquí a Austria no puede llegar salvo que vasallizasen a estos tíos ¿no? que también puede ser desde luego y aquí puedo hacer un par de estados vamos a hacerlos vale y estos que vayan a Alejandría ¿no? por pillarlo más rápido y ahora pondremos a cazar flotas que funciona bastante, bastante bien vamos a ir desembarcando aquí Akukoyunlo en coalición Crimea en coalición a ver es normal ¿no? tanta coalición la verdad hemos hecho cositas feas no deberían petar las coaliciones pero siempre puede pasar entonces vamos con cuidado yo pensaba que llovía por un momento vale voy a decirle a estos tipos que vayan asciando esto de momento mientras caen estos asedios cae más Will y Alejandría wow bastante rápido esto puedo llegar hasta aquí más Caddy intentamos echar a Ormuth de la guerra a ver la coalición igual la podríamos hasta atacar ojo a lo que os digo ¿eh? igual la coalición la podríamos hasta atacar vale voy a separar esta flota la vamos a traer aquí y esos barcos de comercio los vamos a juntar con estos otros y estos que son son barcos de transporte los vamos a traer aquí también vale vale ¿quién más está en la guerra tío? Tremecen Tremecen no sería mal vasallo tío fijaros los núcleos que tiene pero claro habría que querer pillarlos creo que voy a ahorrar el dinero y lo guardamos para hacer Jerusalén ¿ok? a ver nos viene bien no un misineo más y tal aunque en realidad tampoco es que los usemos mucho la verdad a ver yo que sé mejor tenerlo que no Jerusalén supongo sí pero no hay maravillas así que nos interesa en rollo muchísimo igual Petra por la reputación diplomática y las relaciones diplomáticas realmente Petra estaría muy bien más si queremos luego ir haciendo como más vasallos o integrarnos a las UPs que tenemos sí yo creo que Petra estaría bastante bastante bien no sé vamos a acumular dinero en cualquier caso ¿no? digo y fábricas podemos hacer algunas interesante alguna ¿cómo vamos? ¿con qué institución estábamos aquí? con la ilustración pero la ilustración sale en 1700 claro la ilustración sale en 1700 ¿podría hacer universidades? sí podemos meter universidades en plan y haciéndolas no sé voy a acumular dinero de momento de momento vamos muy bien de todo en general bueno aún no me he cruzado con un solo ejército mameluco lo cual se celebra vale pues este ejército ahora lo mandaré para el sur y quién está invadiendo Etiopía ¿no? Etiopía podríamos darle alianza la verdad es como buena gente ¿sabéis? vale Francia está siendo tremendo tremendo más sería todo el delta y ya digo en principio queremos conquistar solo esto pero claro luego pillaríamos más claims ¿no? esto de recuperar Jerusalén que nos da reclamaciones en todo el delta del Nilo podríamos intentar pillar hasta Constantinopla o algo así que hoy tiene sentido rollo toda la costa o incluso Petra es que Petra casi es la maravilla que más me interesa ¿eh? esto me da innovación no me da innovación puedo subir legitimidad y con el poder diplomático mira esta de tela por ejemplo es la de Seda perdón no esta de tela son muy buenas tío son muy baratas y estas están muy bien también esta sí de ganado gastar unos puntos vale tendría que llegar a Yuhalbar a ver si llegamos y aquí en cuanto termine este asedio damos paz a Tremezen a lo tonto Francia porta tropas tío por cierto yo tengo aquí un ejército nada yo creo que la coalición no nos va a petar monumento en Atenas gracias por ese prestigio gratuito está muy roto lo de los documentos lo de los documentos no perdón lo de los monumentos y estos no han llegado al final a la mascat fuck vale pues chicos lo que os digo yo creo que la idea va a ser un poco pillarle toda la costa dan a lo gruto un poco incluso voy a pillar esta de eficiencia comercial para seguir ganando punticos si vamos bien tío y aquí se viene un nuevo grupo de ideas supongo que comerciales sería la polla digo yo comerciales podría ser muy brutal espionaje quizá por la expansión agresiva o chetar más al ejército con ofensivas o alguna cosa así no sé hay opciones oye estos no llegan porque siempre tío siempre me pasa en esta zona que optan por ir por Bahrain vale y en cuanto en cuanto el juego detecta que estás yendo por Bahrain Ormuz siempre 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 mueve la flota a bloquearte el paso y tus tropas nunca llegan siempre me pasa en esta zona es increíble también molaría mucho pelear con España no que es el gran bicho no sé cuándo terminamos la tregua con ellos en el 61 igual deberíamos atacar ipso facto para que no entren en la en la coalición sabéis y que realmente no tienen tantas tropas lo que pasa es que peleamos contra el bicho austriaco por cierto están invadiendo Bulgaria alguien Dinamarca que guerra es esta conquista danesa de Riga otro strike de los daneses por hacerse con Riga lo conseguirán en esta ocasión veremos 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 ahora les terminamos este asedio también chicos se viene otra campaña en la que tendremos que hacer el canal de suez ir echando a la gente de Arabia pues si podríamos ir pensando eso en una paz y echar a los tipos estos a esto lo quiero 100% solamente la cosa también después es un poco pasarse pero yo no lo veo mal Río Alejandría está de puta madre que tal vamos de capacidad de gobierno o sea vamos muy bien de capacidad de gobierno tengo bastantes tío curiosamente por desgaste tiene sentido y aquí queda una fortaleza por cierto vamos a por ella reforma litúrgica es que podría usar más la utilidad patriarcal pero claro mira menos impacto la expansión agresiva eso está muy bien vale y tú 20 aquí y amara ahora debíamos como asediar esto súper mega rápido así que quedan estas dos fortalezas vamos a intentar pillar estas dos fortalezas es que estoy pensando en un siguiente grupo de ideas a ver claramente yo creo que las mejores opciones son comerciales pero empezar a putrefactarnos de pasta que eso siempre mola luego siempre está la opción de mejorar más el ejército rollo ofensivas y calidad son muy buenas vale y luego bueno rollo algo diplomático espionaje por evitar coaliciones conquistar más etcétera también está muy bien seamos sinceros ¿lo de bulgaria cuando sería? en el 70 nada pero es que España va a haber que declararle nada ¿me dan ya la paz? sí vamos vamos a dar esta paz sí bueno pido algo de dinero si acaso no pido algo de dinero no vamos a dar esta paz y ya está en plan lo digo porque quiero declarar cuanto antes a España vale nada más acabe la tregua tenemos que declarar aunque vengan australial creo que puede ser una guerra interesante si nos divertimos un poco vale y ok completamos los cores voy a bajar un poco claro si bajo esto perdemos absolutismo va pues que le den vamos bien de puntos vale y esto lo podríamos subir y hemos completado la misión recuperar Jerusalén siguiente paso en nuestra recuperación debe ser reconquistar Jerusalén poggers 10 de autoridad patriarcal puedo gastar algo de autoridad ahí estamos bien vamos a darle y ahí está recuperada Alejandría tío fuck bueno nos falta un poco zona del Nilo y esto ya lo podemos pillar toda en la siguiente guerra así que perfecto y si petamos esta coalición tío ahora así aunque sea una España nos va a dar igual y lideramos la guerra versus Erzurum nosotros esta guerra es muy controlable tío vamos a darle full calentada probablemente pero bueno da igual quiero decir tenemos que reventar Erzurum o sea Kukoyullu aunque este Austria y toda esta otra gente como que nos da un poco igual ¿sabes? podemos echar de la guerra oh encima hemos roto con Georgia que bien que bien nos viene esto vale lo único es tener cuidado con Austria pero bueno creo que esta guerra puede ser chula vamos para allá vamos para allá voy a tener por aquí un ejército además Georgia le puedo dar paz separada ¿verdad? y a Gazi Kumuk también pues mira Jerusalén recuperada ganamos 20 autoridad patriarcal y poder diplomático espera ¿puedo gastar algo de autoridad patriarcal? mira más disciplina y recuperación de soldadesca podría hacer más fortalezas que eso lo dijo alguien en los comentarios y tiene mucha razón vale hago un ejército en torno a esta gente vale el ancho actual es de 34 este hombre 3 y 1 voy a hacer un ejército nuevo le echamos polla y pongo 34 cañones para petar a los austriacos ponemos 34 cañones madre mía marines espaciales totalidad 1.200 de euro vamos a ir haciendo este ejército y vamos a reventar con este ejército a los austriacos con los pérfidos austriacos y así luego vamos a por España vale aquí batalla bien bien vamos a ir echando esta gente vale pues voy a intentar priorizar georgia porque es a quien le vamos a poder dar paz puedo poner marcha forzada vale a ver si les pillamos rollo por aquí aunque sea en montaña nos la suda absolutamente vamos le pillo si pues venga y así terminamos la misión de recuperar las temas pues mira no contaba con que íbamos a romper con georgia de esta manera pero nos ha venido de puta madre siendo sinceros voy a pillar esto ya o que no estamos a punto de llegar enero ahora lo pillaremos y gaz y kumuk también le podemos echar así que let's go vale tu ají sin caifa hierro barato y poder de era menos coste el tratamiento duro esto es muy bueno para subir el absolutismo y en general lidiar con los rebeldes por supuesto estamos ya en febrero por cierto voy a pillar las tecnologías esto nos da más tácticas militares he hecho que de infantería y esto nos da el jabeque que por cierto claro yo tengo una flota vamos a cazar flotas enemigas por el mediterráneo que no creo que haya muchas el papa creo que es de coalición no sé si le podríamos echar vale y este ejército bien lo podemos mandar aquí no creo que lleguemos pero vamos a intentar nos puede caer ahora en breve y a cabir vamos a terminar de asediar a los agukoyolulitas y ahora asediamos toda esta zona nogai no sé si es coalición es coalición también así que sudando y me han petado en el golfo de odessa supongo que algún mmm si habrá sido alguna historia de extraño vale ¿quién es echable? Georgia y ya no vale pues vamos a echarles vale aquí tenemos a nuestros miners espaciales nos falta un cañón no sé dónde se habrá quedado la verdad pero bueno ¿cómo vamos de generales? me paso un pelín ¿qué tal vamos de tradición? 53 no me va a ser ningún general del demonio en principio voy a hacer hostia este está bastante bien vale pues vamos a petar a los austriacos vamos de primeras por aquí vale y este que me vaya asediando cardí mientras cae esto ahí está tu a Yerevan si puedes llegar Sirvan si vamos a ir echando a toda esta gente de estos quiero Erzurum solo en principio luego no sé si nos van a dar más claims ¿sabéis? probablemente sí este ejército debería afunarse cualquier cosa absolutamente y estos voy a petarlos los hemos debido heredar o algo yo aquí estoy de petarme con lo que sea cae Roma por cierto y Musha ha caído también ¿puedo llegar a Sirvan? no y aquí tampoco vale a ver esta zona debería estar controlada con estos ejércitos voy a mandar este ejército por aquí vale en 70 creo que íbamos a por Bulgaria en el 70 nos siembra el descontento y cae el almacia vale en el P vale se iban cayendo estos asetios la puta es eso que a usted por ejemplo no le podemos dar separada ¿no? que eso estaría muy guapo eso estaría tremendo así que ha asediado cosas a Kukoyunlu aquí vale vamos a Temesh de momento cae Nápoles vale y termina la tregua con España vale esto es lo que quería ahora España aunque se meta en coalición nos la suda porque no nos va a atacar España estando en solitario cae Yerevan vamos a la capital de Georgia aquí molaría liberar Armenia o algo así pero ya no tiene cores que lástima porque Armenia suele ser un pedazo un pedazo de país para liberar vale aquí podemos intentar hacer alguna batalla o algo mientras va cayendo podría pillar el defensor de la fe ahora que lo pienso en plan no me lo impide nada no nos ayuda mucho la verdad pero bueno mejor que no tenerlo vale puedo llegar a Sirvan si perfecto Sirvan y luego Lakia ya si yo que se nos quitamos algunas tropas de encima vamos a liberar la capital de Moldavia con estos vale aquí podemos intentar hacer alguna batalla pero hay que ir con cuidado tío porque igual nos juntan de repente 80k que eso me lo creo mucho de Austria y nos parten el cacas es muy típico eso vamos a Belbrado si tenemos más o menos todo junto por aquí vamos controlando esta zona y aquí como tienen tantas tropas separadas los austriacos pues vamos controlándoles ¿no? aquí han sido pretendientes hombre mejor que salgan aquí que en otra zona vale y en Francia que tal vamos por cierto parece que vamos avanzando y todo este pequeño ejército podemos ponerlo a asediar algo incluso vale me habéis dicho que vigilemos un poco la sucesión disputada ya lo miraremos luego vale me están atacando aquí parecía por un momento voy a esperar que se bloquee este camino vamos a reventarles ahí digo yo que se les vamos matando así manpower de gratis no nos vamos a quejar vesla ya como se suicida ole y siguen ahí siguen tío núcleo provincial en Gaza Jerusalén y Nauros vale voy a intentar hacer empezar a hacer la maravilla en Jerusalén fuck es que no está convertida la provincia es que no está convertida la provincia hay que ir convirtiendo a Jerusalén claramente y por supuesto un estado aquí de puta madre vamos a poner fuerza de misionero incluso para si salen rebeldes que duren lo mínimo posible vale toda esta zona está bastante afunada vamos a intentar liberar estas provincias que me quedan saqueo de suceaba no sé que suceaba vale es esto lo voy a pillar porque es que creo que es de los mejores eventos del juego a día de hoy sinceramente chicos que te den 5 de profesionalismo del ejército me parece súper súper op os lo juro me parece lo más roto que podéis pillar en el juego ese evento siempre que puedo lo pillo parece súper súper bueno vamos a besar a vía a pelear y aquí voy a poner otro consejero el de rendimiento de producción además está a mitad de precio creo lo podría incluso subir de nivel vale agente de españa como veis españa ni siquiera se atreve a entrar en coalición tío si creo esta guerra está brutal hacerlo la verdad hastío bélico bastante alto provincias nacionales ocupadas un 11% ah por todo esto claro tendremos que venir a liberar todo esto en verdad bueno poco a poco iremos para allá verdad tengo flota tío si es por mover tropas podemos moverlas también está muy ocupada Moscovia es un poco putada pero bueno ahora vamos a ir avanzando por aquí tranquilamente ya veremos que hacemos con todas estas tropas Belgrado vale podemos ir a Viena si vamos para Viena toda la polla y este que nos venga a liberar Dalmacia vale me preocupan estos asedios de aquí ahora los que más ah tampoco mucho pero bueno como vamos con esta gente menos 52 solo quiero el zurum de esta gente pero igual le podríamos quitar algo más pero en principio solo quiero el zurum tío y no quiero bajar el hastío bélico chicos lo que pasa es que estaba siendo un poco duro mira lo que podemos hacer es matar nacionalistas que esto nos da absolutismo y esto es un poco también que sea muy caro quizás demasiado caro pero bueno así nos lo vamos gastando como algo útil por así decirlo vale cae tiflis bien o sea a esta gente le podríamos dar paz separada seguramente voy a mandar esta gente para el norte rollo de horda de oro y a seguir capturando ciudades pues nos dará puntuación y a ti vale ha caído podolia voy a mirar qué es antes de que se me olvide vale con crimea estamos en guerra también a ver esta zona la vamos a acabar liberando entonces voy a ir moviendo mejor las tropas como para aquí regamos para crimea freeze shaft vale vamos a brasgovia bien la guerra está bastante controlada lo único que nos han enseñado bastantes cositas a nosotros que eso es preocupante siempre vale voy a pillar el zuruma aquí y creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 con georgia no quiero mucho más pedimos pastuca y ya está ya se tiene al menos tropas ellos en la guerra podemos sacar algo más de puntuación etc vamos a tener que desestiliar toda moscovia probablemente universidad de akaya 3 innovación puede estar bien esto 25 de administrativo y dinero o 50 de admin no quiero admin en principio prefiero la innovación está brutal creo que voy a mandar más este ejército al norte ¿no? sí porque aquí tienen casi todo lo grueso de sus tropas podría ir hasta con marcha forzada en verdad ahí vienen los austriacos cuidado con ellos vale este ha sido terminado tan bien vamos a carintia o a treviso ¿puedo llegar a treviso? no pues vamos a carintia cae viena vale pues tuve de aquí a olmuth ojo esta batalla le haríamos polvo le pillamos sí deberíamos hacerle polvo en esta en esta batalla mierda al final aquí nos hemos pegado vale no era mi intención todo esto son fortalezas también tío vale aquí podemos convertir también puedo hacer aquí estados en cuanto nos cuesta 14 meses podría poner el edicto en verdad pero no creo que haga falta de hecho aquí lo podemos quitar ya no puedo bueno no pasa nada guerra entre bohemia y alguien más bohemia está en coalición ojo ojalá poder unirme tío siempre quise sacar ese logro creo que lo digo en todos los capítulos pero es que es un logro que me parece como muy random no tengo plan como que lo debe tener todo el mundo menos yo ¿sabes? vale vamos a ir con marcha forzada a ver si llegamos tengo un gap nada claramente no llegamos vale cae carintia y trenzin trenzin que coño era esto de aquí vale vamos a echar echar creo que tiene muchísima defensividad austria está en coalición austria está en coalición lo que pasa que ahora vamos a tener tregua tío no me voy a poder unir pero sería mi sueño cumplido vale con este vamos a aquí y este a semlin aunque nos falta aquí otro otro asedio pero bueno vamos a mandar este ejercito ahí que igual me atacan aquí los austriacos vamos a mandarlo a crimea mejor y aquí me atacan quien me ataca aquí voy a ejercer 23k no creo que ganen no bueno es bosque es buena batalla para ellos en verdad pero se han comido el cruce porque no hay fortaleza este ok pues ahí se ha suicidado un poco la aquí le vamos a hacer vale vamos a ir liberando algún asedio de los rusos que por desgracia nos estará quitando bastante puntuación y en cuanto acabe este asedio también mandamos más gente al norte rollo a liberar provincias y eso a ver la prioridad debería ser los asedios no es molest que está ocupado que parece que no pero esto ocupado por riazan es que vamos a mandar gente para ahí semlin ha caído también vale pues vamos a esta última fortaleza de austria igual podríamos dar ya la paz pero yo que sé si es por pillar esto la podríamos dar ya igual austria podría dar algo tío o le quitamos algo al papa podríamos pillar algo al papa el restaurar el imperio romano vale el tema es por misiones asegurar la ciudad eterna ¿no? aniquilar venecia claro el tema es conquistar los balcanes y sería pillar esas tres provincias de aquí de austria belgrado colubare y semedria y no puedo hacer las núcleo puedo asediar todo esto ahora en cuanto haga algún asedio por aquí podemos venir a asediar todo esto y rollo le quitamos algo de esta zona no me parece mal mira vamos a pegarnos con estos llego verdad que se me va a morir digo van a capturarlo justo ya verás a ver si pillamos alguna idea militar no creo que nos gane nadie a nivel bélico sabréis no creo que nos gane nadie pero bueno quedamos bien que hay treviso mira que no me están asedando tan bien treviso treviso vale vamos a liberar roma y tal si vamos a liberar roma que seguro que me está quitando mucha puntuación se me muere el mercader yo diría pie en la reputación diplomática supongo sabes vale y en cuanto termine algún asedio de estos vamos a ocupar todas estas provincias de austria si le podemos quitar algo digo por ir completando un poco las misiones otra opción es italia sin duda otra opción es italia pero quiero terminar antes lo de los balcanes porque me da la sensación de que necesitamos como antes las provincias de los balcanes para completar misiones que otra cosa y nos dan reclamaciones en toda la parte de venecia voy a decirle a este ejército que me asedie esto 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 vale yaroslav vale aquí había mandado un ejército si vamos a moscú bueno lo había mandado no lo había mandado creo que no está no está de camino a ver ellos paz separada no me van a dar mi aming ya no nos consigue a rivales que simpáticos tío muchísimas tío bélico la puta madre fíjalo bajo a una coste de nuestro absolutismo es que el absolutismo deberíamos mantenerlo en la medida de lo posible antes de dar la paz es el tema vale aquí voy a hacer una brecha coño es una tío esto esas cosas van a tener copyright fijo me cago anda de hecho estamos utilizando una playlist chicos que crearon ayer en el directo cogram y fernandux me han atacado en moscú y me han ganado cogram y fernandux chicos una playlist en principio de todos los juegos de esa fecha de paradox de gran estrategia y todos los juegos de gran estrategia y juegos de y algún otro juego extra en plan el or y alguna cosilla así chula que está muy guay pero pues una canción con copyright yo creo que se habrá colado la verdad vale volvemos a moscú ¿no? hostia me están persiguiendo de hecho ya ves vaya stack de austria alexandria tiene rebeldes moraría llegar hasta ellos igual doy ya la paz no sé si podemos darla ya quiero ocupar estas provincias uff no me lo van a dar eh quiero pillar estas por lo menos tío espérate espérate vale esto lo estamos mandando a ver si cae roma tío igual mi hastío tiene un poco que ver también y desde luego que moscú esté ocupado no ayuda no ayuda seguro vamos nada voy a bajar hastío tío es que no deberíamos el tema es que no deberíamos bajar el hastío vale lo bueno que el tener ya de vasallo chicos nos liberan a sedios y nos hacen cositas de vez en cuando como me ataquen aquí me van a joder un poco pero bueno cae crimeo vale pues sí aquí van a petar porque la paz ya no la puedo pedir falta estas provincias solo esta guerra sobre todo es por evitar la colisión chicos o sea tampoco es una guerra mega de conquista y a lo loco sabéis uff que hubiera estado que justo hubiera caído los molens voy a intentar hacer el máximo tiempo posible y nos retiramos uff igual aquí me petan los de crimeo mira si cae esto ya si cae ya roma esto ya muy bien vale vale me dan la paz entonces pillo la provincia de Erzigan con la que terminamos una misión y pillamos estas tres provincias con las que no terminamos una misión pero nos va a ayudar a terminar la misión de conquistar los balcanes vale vamos a dar esta paz ya si tenemos también una tregua con esta gente y vamos debería esperar a bajar esto en verdad tío antes de hacer los cores tengo prisa por atacar a alguien hombre España molaría atacarle a Sumas por si la verdad que viene a Austria bueno podemos volver a pegar a Austria no es el fin del mundo sabes yo estoy dispuesto a hacer esta guerra la verdad y volvemos a cerrar a Austria lo único que los cores no se harían no es que esto va a ser mucho más barato si andremos a Stio pero cuánto me está costando 169 tampoco me va a tirar de los pelos por 169 vale pues completamos la misión de recuperar las temas nos hemos recuperado el borde de la destrucción y hay quienes nos piden que restubremos la antigua división administrativa de temas menudo tema conseguimos reclamaciones en Cafa Teodoro y 4 de impuestos base en Constantinopla 4 de producción y 3 de mano de obra y más 25% de soldados que han nacional hasta el fin de la partida que cojones que cojones acaba de pasar tío que barbaridad bueno ya tenemos la misión de recuperar Cafa que es tener Cafa y Teodoro que esto nos daría pues más poder comercial en la zona vale yo tengo ejércitos por aquí vamos a dejarlos por aquí ok entonces molaría como mucho molaría mucho 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 atacar España ahora tío oh mira menos hastío bélico va nuestro manpower máximo es 432k ahora mismo tío que barbaridad va y nos falta Alejandría por cierto voy a mandar un stack a Alejandría y a Bulgaria me molaría un montón atacarle vale lo que vamos a hacer va a ser separar los barcos de transporte y voy a pillar estos de Roma ahora si vamos a Alejandría yo creo que sí que vamos a llegar vale voy a ponerle un general este mismo y vamos aquí de una vale España está en coalición pero está solo España es que creo que habría que atacar España cuanto antes aún así creo que preferiría esperar a terminar los cores por lo menos es que si declaramos la guerra hostia estos cores no se van a hacer y si nos hacen estos cores pues no vamos a poder conquistar más provincias Bosnia en coalición hombre casi preferiría atacar a Bosnia la verdad pero mucho antes cada día de mi vida mira viene España tío esta guerra está de locos pero viene la puta Austria también porque viene a Austria tío porque está liado con Austria y si esperamos a la tregua de Bulgaria Bulgaria en el 70 yo creo que Bulgaria en el 70 se saldría de la o sea se metería en la coalición a lo que pasa es que a poder ser si evitásemos que viniera Austria a la guerra sería increíble eso sería como lo ideal ¿no? voy a poner al de moral mejor ¿no? subimos vale Jerusalén voy a empezar a subirla a nivel 2 ah no Jerusalén no es como mega increíble tío pero no está mal ¿sabes? a ver España con quien está liado Toscana puedo atacar a Toscana de alguna manera también también viene puta Austria tío Kano 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 no lo veo en el mapa a ver mínimo esperamos hasta el 70 que no es una locura eso ¿y algún aliado de Bulgaria? Rigi Circasia ojo con Circasia han ido a la guerra con Circasia no he ido a la guerra y a Circasia le podremos meter claim seguro lo único que está nuestra nuestra dinastía aquí da un poco de pene y tal ¿no? pero bueno hookers vamos para allá vamos a hacer una reclamación a Circasia vamos a invadirla probablemente Genova en coalición vale esa puede ser la nuestra uf esta es la nuestra muy fuerte esta es la nuestra ahí está España Bosnia Toscana tío esta de puta madre está de putísima madre Gazi Kumuki Nasa les podremos echar pero bueno no son importantes tío de puta madre nos viene Genova vamos allá España Bosnia bueno el objetivo de esta guerra sería pillar Sicilia sin duda vamos sin duda sin duda vale vamos a declarar la guerra vamos a ir declarando la guerra vale de tranquis vamos declarando la guerra de tranquis voy subiendo estos barcos vale este ejército que se queda aquí por si se les ocurre cruzar pues que se coman el malus y estos los vamos a mandar aquí vale este ejército puede llegar hasta aquí si y al Gazi Kumuk prefiero echar al Gazi Kumuk primero de todo vale pues como creo que de momento no lo mandamos para Génova y así lo vamos tomando vale de hecho vamos a mandar este ejército aquí y este ejército aquí a Génova vale esta Bosnia también mira que bien vale pues vamos a ocupar Bosnia con estos y claro y esta Toscana voy a poner aquí un edicto de defensividad para que esto en la medida de lo posible aguante habría que mejorar las fortalezas después de esta guerra se aboya en coalición no de hecho que coño hacemos así junto a este ejército y vamos a reventarles ¿no? un poquito deberíamos ganar esta batalla aunque crucemos y sea fortaleza y tal no refuerzan ¿por qué no refuerza? España hace el favor ¿por qué no refuerzas? España ¿Españita? ahora ha reforzado tarde el cabrón hemos ganado let's go vale pues esto es eso que cacen tropas en cuanto puedan que cacen tropas enemigas Génova está prácticamente eliminada de la guerra podemos ver aquí un ejército ya vale vamos a Gazi Kumuk vamos a echarle de la guerra ojo con estos genoveses no me asedieron un Moscú así traguisillo coño el hastío bélico se me olvidó bastante la verdad se me olvidó bastante bastante ¿a quién podemos echar? hemos dicho a Toscana no le puedo echar solo puedo echar a Gazi Kumuk bueno no pero molaría pillar Bosnia supongo son países de mierda un poco en la coalición de vuelta en Zaporo tío a ver podemos mandar a alguien aquí podemos mandar a alguien y a ver qué hacen estos genoveses nos sabotean la reputación vale ahora petaremos las flotas enemigas me voy a pasar de poder diplomático pues ya está tío voy a bajar esto y listo vamos a intentar ocupar toda Sicilia esta era como la provincia más guarra en la que podíamos pelear así que creo estamos bien Bosnia me va a salir alguna cosilla vale esto los puedo mandar a Portoscana si no y ya digo me molaría pillar Sicilia en esta guerra a ver si es posible esto está casi preparado ya digo porque no nos jodan mucho donde están los genoveses ah tengo un ejército por aquí si lo mandamos oye a Francia vale y con este no sé muy bien qué hacer azao que está ocupado vamos a ir mandándolos para Francia no vamos a tener que ocupar toda España seguramente o buena parte aquí molaría llegar mucho a la serie de Roma la verdad Mesina vamos a reventar a los españoles me he comido colinas no haz montaña esto qué liado no pasa nada vale marcha forzada hasta Trepani aniquilados perfecto vamos a ocupar todo esto vale pues tengo ya la flota vale cazar flotas enemigas en el Mediterráneo y vamos a ir petándolas ok chocolate caliente en España vale no veo a los genoveses al final por aquí no sé qué coño han hecho bueno vamos a mandar gente a Francia vamos a ocupar Toscana también entera vale con la flota de transporte pues ya veremos qué hacemos voy a ver en coalición también uff muy grande la coalición estamos estamos con la pentarquía un misión extra y más prestigio anual está guapo es vale bosnia aquí está un poco fastidiada en el 70 habría que atacar inmediatamente a bulgaria antes de que se meta en coalición chicos que no se me olvide septiembre del 70 ahí no la puedo cagar ahí hay que atacar inmediatamente vamos aquí está genova en nasa un nasa le puedo dar paz no quiero saquearlo que realmente a estas alturas la verdad yo creo que daría igual saquear que no vamos a pedir esto mira si nos quitamos avión de la guerrilla ya está gibraltar al lotón vamos capturando flotillas también o sea que está bien vale y ahora va a ser cuestión de ir asediendo toda España un clásico ya de esta campaña podríamos intentar chetar a Francia pero bueno tenemos otros objetivos en esta guerra ahí no he puesto general aquí vaya pero bueno deberíamos ganar ¿no? por tropas excedente de madera menos coste de barcos interesante eso vale está más o menos controlado esto ¿no? diría yo aquí están los toscanitas o igual llego con este ejército de hecho creo que llego vale espérate una marcha forzada si llego a esta batalla sería increíble no tener que liberar Nápoles nada era mucho pedir era mucho mucho pedir asedio de Lakia que no sé qué coño es vale vale esto es echar a Gazi como de la guerra vamos a liberar estas provincias voy a sacar estos primero del país vos no ocupo epiro vale y tú te vas de la guerra otra vez por la puerta de atrás realmente tiene aquí un saqueo en verdad aquí nos va a dar igual tenemos 80 de desarrollo en Constantinopla chicos vale que tal vamos vale aquí me están asediando cositas Moscovia está bien aquí estamos bien también vamos a empezar a entrar por Navarra y tal y aquí hay que liberar Nápoles puedo bloquear no no puedo bloquearles da igual hombre podríamos ir bloqueando España ¿no? esta otra coalición de momento como de grande es hostia bueno porque está Austria que Austria no vendría a la guerra en principio pero se nos puede complicar mamerucos podría entrar también tío en principio con los países que estamos entregua que España es uno de ellos que aporta como 200k él no vendría pero me da la sensación que después de esta guerra deberíamos ir haciendo algún amiguito incluso alargar esta guerra lo máximo posible tío al menos hasta el 70 que nos podamos petar a Bulgaria no pero Bulgaria va a haber que atacar lipso facto pues igual algunas ideas diplomáticas chicos no vendrían mal yo creo que para lo de las de espionaje es un poco tarde la verdad se nos muere el heredero no estaba mal un 1-2-2 ni de coña y somos bastante bastante mayores mierda claro al acabar la guerra podremos presentar un heredero ¿no? 700 de guarnición podría hacer un asalto no hay prisa ¿no? nada a España al final le aportan muchas tropas las colonias pero no tienen apenas nada ¿no? zapotecas y esto me lo están aseando un poco de free y aquí hay una batalla sin líder pero refuerza Francia vamos con estos a Burgos confiando en que eso lo ganamos ahí está vale me voy a pasar de poder diplomático a ver la sal está muy bien también y ahí tendríamos que hacer alguna fábrica cae Florencia vamos a ocupar toda esta región y ahora este ejército de Nápoles lo vamos a mandar a liberar todo esto vale debería caer en breve voy a echar aquí un cable que también estaría bien esto no sé si Francia lo gana solo ha sido Nápoles perfecto vamos a por los bosnios ha habido una revuelta y no me he fijado donde Alejandría me lo están ocupando los españoles creo que es en algún vasallo nacionalistas no tengo aquí nadie para mandar ¿no? de momento no vale voy a hacer el puerto de Nápoles estaba aquí abajo vale vamos a por esta flota española deberían comer sus malus ellos vale y estos yo los mandaría para España tío pero yo creo que estaría bien limpiar esta zona ¿no? me falta esta provincia de Arezzo esto deberíamos ganarlo igual mando este ejército ha ido ocupando el norte o sea la zona de Marruecos aunque limpiar los rebeldes de Moldavia también es muy atractivo creo que vamos a optar por eso mejor vale de aquí me atacan sin general pero yo estoy sin general también me como un menos 2 a ver tener mejores tropas mejor diplomacia no sé por qué optar realmente tío la verdad es que no sé por qué optar chicos vale vamos a limpiar estos rebeldes que tampoco es plan de que revienten a mi vasallo que va con Polonia que entra también en la coalición imagino si va a entrar en la coalición 100% y no le puedo aclarar tampoco debería esto es ya por tangente batalla navarra vamos perdiendo aquí porque ese estaba bastante bien ahí está Polonia en la coalición no me preocupa excesivamente la coalición de momento mientras no esté Austria y España que Austria tampoco era para tanto tío vaya pedazo general no se acaba de salir por cierto vale y estos que se vengan para España no de uno casi que nos van a hacer falta vale esto han liberado los rusos guay vale vamos a hacer aquí un estatus y a convertir esto y vamos a mover Burgos bien vamos a Navarra vamos a mover estos aquí también o que tío hay un Valencia o algo así aquí nos van a partir del OJT vale vámonos retirando ahí está y este que espere aquí de momento vale podríamos ir capturando el rosellón con esta gente vale sobre todo eso en el 70 en septiembre del 70 tengo que atacar a Bulgaria sí o sí antes de que entre la coalición es el único objetivo vital que tenemos ahora mismo y aquí tenemos que atacar porque esto es un bosque y es una provincia de puta madre para hacer una batalla y estos que desembarquen aquí a lo bruto no pasa nada vale vamos a esperar idealmente dos meses pero no creo que no sea tiempo vamos a intentar esperar octubre vale aquí están haciendo un asedio y lo van a reforzar voy a atacar ya porque aquí no va a haber guarnición bueno hay 1900 voy a confiar que aguanta un mes más bueno han liberado a Burgos súper rápido hijos de puta tío a ver marcha forzada aquí y estos que vayan sin marcha forzada revuelta en Belgrado pues limpiemos aquí antes de irnos muy bien aquí nuestros baseos liberándonos cositas y aquí España está volviendo a hacer de las suyas hemos desembarcado esto esto lo perdemos igual si entra Francia y tal vale a ver Belgrado está limpio podríamos mandar este ejército por los españoles de aquí al sur si llegamos a tiempo con la flota de transporte esta batalla no me importa perderlo vale vamos a Dalmacia a ver si llegamos a Alejandría no creo pero vamos a intentarlo hasta el final oh mira le hemos pegado bien a los españoles ahí al final no os vengáis aquí locos esto es un guipe esto es un guipe tío tío porque se retían aquí hola que sentido tiene porque se han retiado aquí what que sentido tiene tío vale a ver si llegamos aquí a Alejandría con suerte voy sin general no tengo general vale conversión a los herejes de Belgrado vale estos que vayan bajando hacia el sur como va lo de Jerusalén por cierto tío podemos pagar un poquito puedo quitar el edicto ahí está a ver vamos a acelerar esto un poquito no tampoco nos ha ido en general mucho esto no pero bueno vamos a dejarlo así si no me aniquilan este ejército yo dando palmas cae Alejandría perfecto vamos a llevar a esta gente a la península igual podría darle ya la paz ¿no? realmente lo que quiero es esta paz curiosamente Sicilia ¿no? curiosamente digo que igual les cuesta un poquito darnosla estos están aquí sin general ¿qué hacen? voy a atacar aunque vayan a reforzar con esto da igual cae Valencia pues vamos a Toledo de una ¿no? de one no sé no sé por qué hacen estas cosas tío pero estos deberían estar bastante muertos además no tienen infantería o sea what cae Rossellón también y vamos para Burgos que en verdad deberíamos ir a liberar todo esto ¿no? y estos Avearn por ejemplo si eso está ganado nice aquí está Saboya liberándonos cosas a ver probablemente la paz la podamos dar ya probablemente sí claro el tema es que la coalición habrá que pegarle antes de acabar la guerra con Austria y ir metiéndole guerra a Austria y a esta gente según salgan de las treguas que eso va a ser lo suyo ya puedo estar pendiente tío porque como la acabe con esas cosas es partida tío vamos a devolver a este tío un diplomático más nos vendría muy bien en verdad a ver puede ser esta la paz puede ser esta la paz y al final es lo que queremos ¿no? tenía que echar alguien más habíamos echado todos los que podíamos ¿no? vale me gustaría mandar un ejército a por estos de aquí de hecho tengo gente aquí nada vamos a ocupar la península azul ¿no? cuando caiga Toledo igual podemos dar ya la paz a zoquearnos a zoquearnos cerquita pero eso va a haber que ir timeando las paces todo el puto rato tío menuda basura de pavo tío lo vamos a fusilar lo vamos a fusilar pero claro el gobernante es mayor el gobernante es bastante bastante mayor la bourse no tengo nada ocupado ¿no? 100 a ver que podemos agarrar más esta guerra que no me importa nada ¿no? pero coño prefiríamos que no ¿sabes? vale puedo subir legitimidad eso siempre está bien vale y este ejército cae navarra este ejército lo mandamos aquí este que vaya a Burgos este que me vaya asediando todo esto y tú vente un poco para el sol porque yo supongo que van a intentar liberar Toledo o algo así y tú cagándole hechas hasta aquí a ver si llegas vale joder me están volviendo a hacer esto vale Jerusalén está hecho vamos ah ya la subimos a nivel 3 tío me rentaría mucho más la de Man y tal por reputación diplomática nos vendría como bastante bien por evitar problemas pero bueno me daime que llegamos igual le mejoro la fortaleza de París o algo a esta gente tío que dejen de hacer el bobo bueno a ver si llegamos a Alejandría estaría muy bien y tú pues yo asediando cosas también 64% no quiere la paz todavía Teodosios Romanos menos joder puedo funar al heredero si estamos en guerra tío pero aquí el poder el prestigio nos habría venido muy bien para funar al heredero a España más Faken no puede estar sinceramente a ver si llegamos al asedio de Alejandría tendría que haber puesto el edicto defensivo mucho antes pero bueno vamos a intentarlo hasta el final igual hay que asediar el norte de África también para esta pequeña paz y cae Alejandría que putada se come en el cruce cae Málaga también dime que ganamos esto espero que sí tío monumento en Atenas poder vale vamos a bloquear en Alejandría dime que no hay guarnicio ni puedo asaltar tío 380 vamos a asaltar esta y diría que este venga a ir asediando por aquí ¿no? claro si aquí está Génova también estamos en guerra con ellos se me había olvidado la parte de túnel de Génova pero esto habría sido muchísima puntuación asediarlo vamos a hacer una cosa vamos a venir a asediar todo esto claro es que ya digo yo que estábamos siendo como poca puntuación pero claro se me había olvidado que Génova tenía territorios aquí ¿sabes? ojo con estos 38k que van muy enchufados esta pazo no me la dan vale falta bastante poquito chicos para la guerra con Bulgaria vamos con marcha si cazamos esta gente vale descazamos perfecto 106 cazas aquí en Gibraltar grande grande laia vale dos de mercantilismo me mola un montón y podemos así hacerlo en la legitimidad que está brutal para ir subiendo el esto vale es una aniquilación vale fuck no llegamos aquí aquí hay que tener mucho hastío ¿no? tengo yo hastío por cierto mi aconstitución es que si por pillar unas diplomáticas chicos es que nos vendrían muy bien estamos teniendo muchos problemas chicos voy a pillar ideas diplomáticas quizás no es lo más clave de todo tío pero creo que nos pueden salvar un poquito el culo dentro de lo que cabe no en plan muchísimo pero puede estar bastante bien espionaje quizás sería esta mejor ¿no? pero bueno esto luego para integrar gente y tal nos puede venir muy bien ¿sabéis? pero mira es que esto nos viene brutal tener más diplomáticos es que es un tío más subiendo relaciones ¿sabéis? y otro más que vamos a poner respuestas a ver si cae esto rápido cae Alejandría otra vez fuck pesados tío bueno cuando tomemos esto deberíamos estar como muy bien ¿cuánto caiga esta provincia? vale agosto del 69 quedan unos meses quedan unos pocos meses tío vale en cuanto esté esto damos paz en principio 68 puedo ir a sacar este ejército de aquí en verdad vale ojo aquí los españoles no deberían dar ningún problema vale este ejército lo vamos a volver a traer aquí voy a hacer fortalezas 100% chicos llamada la paz tenemos ah ya me dan la paz vale pues vamos a darla Sicilia perfecto tío vamos allá queríamos una pequeña islita tío en el Mediterráneo ¿cuánto hastiobélico tenemos? ah no estamos bien tío estamos bien vale estoy por ir convirtiendo las provincias primero lo haremos los cores vale entonces necesito gente aquí en la frontera con Bulgaria Salburgo deja la coalición no me voy a quejar de eso la verdad cancelamos órdenes militares Miran también la deja ok bueno aún así Bulgaria en breves claro se van de la coalición porque por fuerza relativa chicos al no estar ya España y Austria tampoco por poderse unir porque se han entregua con nosotros no entran pero eso no significa que no quieran entrar el tema es que el juego calcula que no puede con nosotros por eso se tiran de la coalición bueno chicos hemos completado la misión reclamar Sicilia Sicilia fue perdida por el imperio en el 965 cuando la isla cayó ante las fuerzas de Mahoma eso era de un regreso triunfante y de que se vuelve a hablar griego en la isla de Damocles y Arquímedes pillamos más liberación de soldades y menos mantenimiento naval durante 15 años en plan sin más la verdad pero bueno si lo vamos haciendo vale hombre España con problemas ¿no? voy a sacar de aquí un ejército más pasar en coalición la vamos a tener muchas coaliciones chicos lo importante es eso que con Bulgaria aclaremos el mismo mes que se termine la guerra y luego deberíamos tinear en plan a Austria de alguna manera va a haber que atacarle en cuanto salga de la tregua y cosas así vale quedan meses vamos a mover este ejército también quedan meses ajámen en coalición yo supongo que algunos se acabarán yendo tío pero aún así es peligroso voy a subir a este tío que sea tocaro tío plan importante sacar el máximo de puntos posibles y un general nuevo por aquí bastante ok vale cuesta saltada por tú anda que no te tengo ganas campeón vale vamos a sacar este ejército también de aquí no sé a ver estamos en las fases como más chungas de la partida quizá porque hay que ir petando coaliciones todo el rato o sea no sé cuántas garras de coalición hemos hecho hoy creo que dos por lo menos y va a ser así ya todo el rato o sea vale abril acceso vulgar este lo voy a dar sí estás en guerra con alguien pues no comprendo vulgar igual le cae un full anex a ver no creo no pero digo a nivel así de calentamiento global con quién está aliado rige y circasia o sea vamos a ir a la guerra con circasia también ok not bad esto no se convierte no tiene sentido ¿no? digo si está ocupado por los rebeldes tiene sentido que no se convierta vale voy a sacar voy a traer aquí un ejército junio estamos voy a pedir un diplomático más aquí aunque nos quedemos un poco pochos de la tecnología no me importa y mira mejores relaciones y la reputación diplomática lo queremos también tío le voy a meter un diplomático más aquí igual luego nos las quitamos o algo más tarde pero yo creo que nos van a venir bien de momento vale lo que no sé tengo alguna cultura que aceptar o algo quizá pero bueno tampoco está mal vale vamos a ir haciendo más cores para que baje un poco el hastío agosto y septiembre bulgaria y riga vamos allá si pasa un mes entran en la coalición pero si declaras aquí pso facto tío pum no entrarán en la coalición vale va a haber Kiraporriga también imagino tengo este ejército de cerca de Circasia vamos para allá aunque bueno de Circasia probablemente se encarguen nuestros vástagos Ruriko tendría que haber mirado lo de presentar un heredero voy a funar a este ahora que nos deja y luego lo presentaremos o algo la tregua con Austria que es el que nos preocupa en el 76 en el 76 tenemos que atacar a lo bruto a Austria tenemos que atacar a toda esta gente pero esto es mejor que la coalición lo que pasa es que va a venir a España también pero bueno España tampoco me preocupa mucho pero esa guerra vamos a tener que hacerlo porque si usted entra en la coalición vamos a hacer chicos nos atacarán otra opción es atacar a la coalición pero la coalición está como muy bruta de hecho no está tan bruta de hecho ¿por qué no atacar a esta gente tío? ni que sea por iniciar las treguas ajam tío esta no es mala tampoco sería más fácil que tener que atacar a Austria sí o sí y le damos algunas provincias a Moldavia a Randemulco Mecklenburgo y Philly le podemos echar Bohemia pasó el patrón en plan nos la suda esta gente ¿sabes? tío pues ¿por qué no? vamos allá aunque no les quitemos nada tío ¿sabes? aunque sea por sacar una paz blanca chicos es que nos renta o sea lo que queremos en todo momento ahora es jugar con las treguas chicos aunque luego no hagamos nada aunque luego sea una paz blanca ¿sabes? 5 años de tregua tal obviamente si les podemos conquistar algo mejor ¿no? vale este ejército este ejército a ver este hombre no sé ni quién es ¿vale? pero a este lo vamos a ir mandando aquí a este lo vamos a ir mandando aquí vamos a intentar ir echando a la gente de la guerra o simplemente tomando asequios está bien ambas vale el objetivo es darle la paz a Bulgaria vamos a ocuparle rápidamente todo vale y aún así en el 76 lo de Austria habría que mirarlo aunque si nos va a atacar Austria solos también nos la sopla un poco la verdad alcisene esto nos lo está haciendo Circasia a quien creo que no le puedo dar separada si le puedo dar separada vale pues no pasa nada en cuanto caigan esas provincias hostia esto es un 3 estrellas ahora antes no un 3 estrellas cae el palatinado vamos aquí palatinados era en coalición vale pues en el P y estos generales tío que está pasando cuánta tradición tengo 81 coño E de locos así de Sofía solo quiero esas dos provincias o sea quiero todas estas sinceramente sabes pero tampoco Sofía va a ser muy caro hombre esto por conectar territorios un poco le iremos quitando más chicos pues si no me equivoco esto es el logro basileos a ver creo eh igual nos pide el core creo nos pide el core ay no me jodas que me falta me falta Sofía pues nada chicos seguiremos peleando chicos vamos a ir por aquí el capítulo si queréis más luchas contra coaliciones más guerras cruentas y sangrientas os animo a venir al siguiente capítulo que será mañana poco más que deciros nos he conquistado los siguientes capítulos nos vemos chicos chao chao